La residencia administrada por el Arzobispado de Puerto Montt cuenta con cerca de 20 camas, espacios comunes y zonas de esparcimiento y lo esencial, servicios que otorgan todas las medidas sanitarias. Este es el segundo inmueble destinado a dichas funciones que opera en Puerto Montt, con la idea de que las personas lleguen y se mantengan para capear las bajas temperaturas y el mal tiempo. La única manera de llegar a aquellas personas que más nos necesitan hoy, frente a la pandemia, es gracias a un esfuerzo colectivo. El Estado, por supuesto, que coloca los recursos que tiene la transferencia tecnológica, los equipos de apoyo, establece los protocolos de trabajo. Hoy día era muy importante trabajar con un refuerzo y una mirada desde las instituciones, desde las organizaciones sociales y esta alianza con el Arzobispado de Puerto Montt ha fortalecido el trabajo para proteger a las personas en situación de calle. Como muy bien decía el Arzobispo, una gestión y una alianza que ya partió hace más de un mes y que permitió la apertura muy tempranamente, antes de que incluso parte el plan invierno, de un albergue 24-7 aquí en Puerto Montt. La residencia cuenta con los elementos y personal necesarios para que las personas puedan estar en un lugar cómodo y acompañado de los servicios primarios necesarios. Tenemos que fortalecer el trabajo, coordinar con salud, para eso también tenemos un equipo multidisciplinario de apoyo, de un apoyo técnico permanente a los equipos. Hay un refuerzo desde el punto de vista sanitario, donde ellos tienen un control sanitario al ingreso de cada una de las personas, hay un protocolo específico para personas en situación de calle, se refuerza diariamente, además hay una mesa de grupos vulnerables que nos permite trabajar en alianza con los servicios de salud, donde se están tomando muestras de PCR preventivos en muchos de los albergues y adicionalmente además ya están todos vacunados, casi todas las personas que están en situación de calle, con una coordinación con los servicios de salud, tanto de Reloncabí, Chiloé y por supuesto Osorno. Para el Arzobispado local este es el segundo inmueble que se facilita al Ministerio de Desarrollo Social para su operación, el que además está habilitado con comedores y otros espacios, al que se suma la calefacción del recinto. Hemos destinado parte de ella a tener una residencia para gente en situación de calle, sabemos las dificultades que estamos viviendo como país con la pandemia del coronavirus y sabemos que solidariamente tenemos que dar todo lo mejor de nosotros mismos para ayudarnos a que la gente no se contagie y ayudarnos también para no contagiarnos nosotros porque podemos ser potenciales vectores de esta enfermedad. Así que estamos muy contentos de poder prestar esta ayuda, es un desafío grande, ya tenemos otra casa que ya lleva más de un mes funcionando, y ha funcionado bastante bien y creemos que esta alianza entre entidades privadas como la Iglesia Católica con el Estado siempre produce un beneficio para toda la comunidad. La mirada que tengo es muy positiva porque he conocido muchas personas de buena voluntad, porque esto no solamente está hecho para el Estado, el arzobispado, sino abierto a todas las personas también que quieran participar. Y en eso he tenido una mirada, como digo, muy positiva, porque se ha acercado mucha gente a decir cómo están, cómo les ha ido, qué necesitan, y eso también ayuda a que nosotros podamos estar entusiasmados con todo este trabajo y no sentirnos solos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que la Iglesia haya puesto a disposición dos de sus dependencias para dar vida al programa 24-7, el que juega un rol fundamental en medio del pic de la pandemia por el coronavirus en una iniciativa país que durará al menos cuatro meses.